Antes de comenzar no olvides suscribirte si eres un verdadero fanático del fútbol, yo soy Brandon Ambriz Comenzamos con el mercado de fichajes, el lateral zurdo del Milan, Leonel Van Guion y ficha por el Monterrey tal y como lo ha anunciado el equipo mexicano El vestuario del Barcelona está intentando convencer a Neymar de que no abandone al equipo azulgrana Los compañeros de Neymar quieren que rechaza al PSG y se queden las próximas temporadas vistiendo la camiseta catalana Sin embargo, Neymar, tal y como lo apunta el diario Marca, decidió echarle más leña al juego con esta publicación en su red social Muchos aseguran que el jugador brasileño no tiene claro su futuro Además, la marcha de Dani Alves al PSG podría convencer al jugador de llegar al equipo parisino En caso de que Neymar decida finalmente salir del Barcelona, ya tendrían un sustituto según Sky Sports El Barcelona volverá a la carga por hacerse de los servicios de Coutinho y ofrecerá 80 millones de euros para lograr el ficharle Otro jugador que suena para el Barcelona es Paulo Dybala Mundo Deportivo revela que el argentino podría estar por encima de Marco Verratti ¿Tú a quién ficharías entre Coutinho, Dybala y Verratti? Déjanos tu opinión en los comentarios Conte habló sobre Álvaro Morata El técnico del Chelsea parece estar muy ilusionado con la llegada del delantero español Es un buen fichaje para nosotros Es un jugador joven con mucha experiencia Ha jugado en el Real Madrid y en la Juventus Es nuestra primera opción en el once Fueron las palabras de Antonio Conte El Inter insiste en que Martial llegue cedido Sin embargo, el jugador declaró que no moverá del equipo inglés La llegada de Ceballos y Marcos Llorente complica mucho la situación de Kovacic en el Real Madrid Si la temporada pasada no tuvo muchos minutos, ahora se le complica aún más Veremos qué pasa con Kovacic en los próximos días Según publican, Mare se interesa en el Tottenham Sin embargo, el Leicester City no aceptará ofertas menores a los 58 millones de euros Por su futbolista argelino En Italia, dan por hecho el fichaje de Bernardeschi por la Juventus Todo indica que el jugador ya es prioridad de la Juve Sin embargo, aún no sea su oficial El traspaso se cerraría en los 40 millones de euros Mesut Ozil estaría dispuesto a renovar con el Arsenal La oferta de renovación consiste en los 300 mil euros a la semana La principal razón por la que el alemán aceptaría en renovar Es porque no tiene ofertas de equipos grandes El presidente del Torino asegura que Belotti se queda por lo menos una temporada más Y dice que si alguien lo quiere, tendrá que pagar su cláusula de 100 millones de euros Danilo ya es jugador del Manchester City El acuerdo se cerró en 30 millones de euros más 5 bonos El jugador lateral firmaría por 5 temporadas Según indica el diario inglés Express Zlatan Ibrahimovic estaría aceptando la renovación del Manchester United Solo si el equipo obtiene buenos resultados durante el primer semestre de la temporada Después de que el Mónaco rechazara la primera oferta del Manchester City por Mendy El Mónaco tazó a su lateral francés en 60 millones de euros Un precio bastante bueno según los precios de ahora en día El Mónaco taza a Mbappé en 190 millones de euros Parece que el vicepresidente del Mónaco se ha cansado de vender a sus jugadores Importantes y por eso tazó al joven francés en una enorme cantidad Tanto el Real Madrid como el PSG no estarán dispuestos a pagar esa cantidad Ya que verían como una locura y no caerán en los Juegos del Mónaco ¿Recuerdan el portero inglés Wayne Shaw? Quien fue protagonista en la banca de Sutton United En el partido contra el Arsenal Donde fue despedido del club por comer un sándwich en pleno partido Pues desde ese momento el arquero de 45 años asegura que su mundo cayó Era un mar de lágrimas y vive en depresión por haber sido despedido Esto es todo por hoy No olvides suscribirte para que estés enterado de todo lo relacionado en el mundo del fútbol Yo soy Brandon Ambriz Nos vemos hasta la próxima